Como lo hemos hecho hasta ahora, en comunión con el señor gobernador, en cooperación, en orden, para efecto de poder atender estas necesidades que los impactos de la lluvia nos han dejado. Entiendo que de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, han ya sesionado los comités, particularmente de los municipios impactados, que son 17, particularmente los que ya están bajo la declaratoria de emergencia y de desastre. Es muy importante, como lo hacíamos en la última, soliciten los apoyos parciales inmediatos que nos permitan ir tomando medidas de construcción, independientemente de que después hagamos una valoración general de los daños que fueron ocasionados. Tenemos que seguir también trabajando, por otro lado, en las obras del plan hídrico. Yo creo que, aunque sé que han sido cuestionadas, ha sido una obra que ha permitido disminuir las amenazas de los efectos de las aguas que vienen y que impactan, particularmente en Villahermosa. Entonces, esa es la forma en como estamos trabajando. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.